Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de God of War de Playstation 2, ahorita jugándolo en Playstation 3. Estamos en el episodio número 7, en el cual nos quedamos aquí mismo después de haber derrotado a las sirenas en este desierto de las almas perdidas, que es donde nos quedamos en el capítulo anterior. Si no lo has visto, te invito a que vayas a ver ese capítulo y que veas toda la serie completa, porque la verdad está bastante bueno. Este juego sí o sí tiene que ser relanzado para la actual generación, ya que es un juegazo tremendo, bastante olvidado por la comunidad, pero es muy buen God of War, es que le dice todo prácticamente. Aunque antes de ese, creo lógicamente hay otras historias que contar, que mucha gente no le ha tomado mucha atención, como en el caso de God of War Ascensio, si les ocurre más o menos, pero son historias que hay que también conocerlas y saberlas. En fin, no estoy aquí para hablar de la cronología de God of War, estoy aquí para hacer este capítulo 7 de, bueno, si no es el 7, me lo corría en los comentarios, pero yo creo que ese es el capítulo 7. El caso, te invito a que te suscribas al canal y que activas la campanita para no perderte ningún video que tampoco los directos que hacemos en el canal, entre comillas, porque ya llevo rato de no hacer el directo. Pero en el caso de que puedes suscribirte y dejar tu like y tu video en los comentarios, que te voy a estar dejando corazoncito a cada comentario y respondiendo, obviamente. Así que ahora sí, vamos a ir cerca de este capítulo, sin más. Vemos que tan lejos podemos avanzar, ya que recuerden que estamos jugando en dificultad difícil. Y pues de momento no se ha notado mucho, pero más adelante del juego sé que se va a notar y bastante. No me quiero ni imaginar cómo va a ser la fase de la batalla final contra Ares. Y bueno, más antes de eso, otra batalla, no lo quiero imaginar, me lo conectamos a eso, me preocupo. Así que nada, vamos aquí, ya tenemos el cofre lleno. A ver si me estoy dejando algo por acá, algo que se olvide. Yo recuerdo que por aquí había un cofre, bueno, esto es lo que tengo que abrir. Abrete, abrete, abrete. Ah, esto es lo que tengo que llevar hasta el fondo. Sí, es coñerreros, ok. Uh, esta parte va a ser horripilante. Lo veo venir. Lo veo venir que va a ser horrible, ok. Yo voy a seguir acá. ¿Con cuál se lanzaba lejos? No se puede. Ah, con aquí, sí. Espérate, déjame arreglar esto. Uh, estuvo cerca. A menos dejarlo por esta zona de aquí. Ahí. Ahí no se viene. Ok, que se quede por ahí. Poco a poco le tengo que ir subiendo. Espérate, déjala por acá topada. Y que esta gente lo deje en paz. No se destruye, ¿verdad? Uff. Espérate. Quítate. Ok. Ahora sí me va a hacer lo bien. Por aquí, ¿recuerda? Te odio. Ahí, perfecto. Hemos superado otra fase más. Quítate. No, te lo puedo agarrar. ¿Qué pasa? Quítate. No se va. Ok. Perfecto. Ok, ya estoy cerca. No, 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 no. Quédate, quédate aquí, quédate aquí. Me encargo de este primero. Dejate salir, por favor. Dios, los odio. Ya sepan que los odio. Listo. Sube. Y sube. Espero no haberme dejado en un cofre. Yo creo que sí me denmea. Algunos me han dejado seguramente. De con fuerza del dedo aquí. Listo. Ok, fase superada. Y llegamos ya a esta parte. Los dioses aparecen antes... Phantos Verdes 3. Bueno, eso no sé qué es. Comandando... La construcción... Comandándole la construcción del templo. La casa del poder... Del arma más poderosa... Sobre la tierra... Uy, el Olimpo. Creo que algo así dice. Perdón la traducción, pero creo que algo así dice. El gran arquitecto... Undertaking... The world has ever seen. Mighty Chronos D. El Titán... El templo de Pandora... Recae en sus espaldas, se podría decir. Más o menos, para ir a traducción. Más o menos. De lo que logro recordar... O sea, lo que logro interpretar. Aquí vamos a abrir el camino... Entre el desierto... Para poder llegar... A una parte... Más cercana... Donde está... El Titán Cronazo. Ahí está. Abrimos el desierto... Donde vamos a llegar... A una parte que también es bastante horrible... Bastante terrible. Pero a ver... Al menos me restauran aquí. Mira... Que eso es importante. Toda... No sé... Sí. Ese cofre lo vas a dejar ahí. Esta parte es... O sea... Huequito para la cinemática. Estamos a punto de llamar al Titán Cronos. Pero primero tenemos un combate... Que no me apetece... Pero hay que hacerlo. Y sí. No me apetece a este combate... Pero bueno... Hay que hacerlo. Y pues... Ni modo. Ni modo. Yo creo que ahorita ponerme ya la webcam... Porque esto se viene... Porque esto se viene... Y sí. No quería hacer ese ataque... Porque quedó bastante vulnerable. Bien... Bien... Perfecto... No... No... Cuídate... Ok... Primer golpe... Que no hagas ese ataque... Que no hagas ese ataque... Seguro ataque... Pues salió revirando esta de aquí... Eh, eh, eh... ¿Por qué tanto golpes? Que no hagas ese ataque... No... Cuidado... ¿Cuántas tiradas tengo que destruir o qué? Cuidado... ¡Porsigue! Todavía no puedo mejorar, ¿verdad? A ver... Son 3.700... No... Ni de chiste... Puedo mejorar algo... No... Lo más cercano son 3.000... Y me falta todavía algo... No... Pero dejen de golpear... Con esa magia... Tengo que hacer algún sacrificio al ojo ahí... ¿O qué? Dios... La detesto... ¿Cuántas tengo que derrotar? No... Cuidado... Ok... Una... No, 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 no... Este apenas es el primer ataque... Dios... No, 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 no... No me digas que las tengo que matar aquí adentro... Te creo... Esa, ¿verdad? Creo que es eso... Que las tengo que matar dentro de este silvio... ¡No, pero se murió fuera! Oye, no recuerdo que esto fuera así realmente. No, no es matarla dentro del círculo. Eso es más adelante, ya cuando está en la fase de la parte de Hades. Esto no es aquí. Es que estoy especulando que es así, pero no. Eh, todavía falta. Y ahora sí, se supone que ahora sí. Listo, listo. No era eso que tenía que pasar, en plan que yo decía que tenía que estar dentro del círculo. No, no. Eso es más adelante en la parte de Hades. Sí que listo, espérate. Activo la webcam. Ahora sí. Ahí está el Titán Cron... ...con unos gráficos increíbles. El Titán Cronos. Graficazos tremendos. Espectacular. Espectacular los gráficos. Mira, ese es el Templo de Pandora. Antes de llamarlo, vamos a ser espectante del poder gráfico de la PlayStation 2. Es, sin duda alguna, bastante espectacular. El Templo de Cronos. Un gráfico bastante aceptable para la época. Nada mal. Este es Cronos el Titán. Eh... Dice que está aquí por Lord Zeus y... ...y si, lo creo que es. Vamos a llamarlo. Porque necesitamos entrar en el Templo de Pandora. Y se descarga la laptop justo en este momento. Increíble. Nuestro contrato. Esto es que, gente yo me quita para la ciudadcoma... ...en todo eso... corrector relato. Cronos... ...el último como una tr woce titanda, surgió en los sands desertos. Por su tu achter You did, el Templo de Pandora acompañó, Massivo y paciente, listo para desafiar a todos los que fuieron en busca de su tránsito guardado. Esto era lo que se pretendía, pero bueno, la saga fue bastante buena y pues se continuó en un God of War II, luego el Chismo Olimpo, en un God of War II en Esparta, un God of War III, no precisamente de ese orden, pero así fueron las cosas, un God of War Ascensio, hasta llegar a la época actual con un God of War II en 2018, en PS4, y un God of War Ragnarok en 2022, puede ser, sí, 2022. Mirada, hemos llegado finalmente al Templo de Pandora. Si no estoy mal, creo que decían de que la escalada al templo iba a ser notable, no solamente una simática, pero que por cuestión de tiempo tuvieron que recortarlo, no estoy seguro de eso, no me crean, pero creo recordar que algo así me sonaba, pero insisto, no me crean, creo que era así, y me lo estoy inventando. No sabría decirlo con seguridad, el caso es de que llegamos hasta acá arriba en el inicio del Templo de Pandora, vamos a hacer nuestro primer punto de guardado, listo, y a continuar que esto sigue. Vamos a entrar al Templo de Pandora's Temple, increíble. Hemos llegado finalmente al Templo de Pandora, donde va a pasar prácticamente casi todo el juego. Es este Templo bastante largo, muy muy grande la verdad, nos va a tomar muchísimo tiempo, pero bueno, estamos para aceptar el desafío, porque tenemos que llegar hasta esa caja de Pandora, hasta la Pandora's Box. No se puede destruir nada por ahí, no, ok, la cámara la detesto por un rato, tengo que llegar hasta donde esté buen samaritano, apriete, este lo tengo que agarrar y sigo. Para poder escalar esta parte del Templo inicial, ¿cuánta fuerza tiene que tener Kratos para agarrar donde son las cerdas? Apúrate, y he llegado, otra cerdática, así que me quito, para que se pueda apreciar perfectamente. A la fecha, no sé quién es ese tipo. Ok. Yo no voy a terminar así. Ellos son los que se encargan de abrirme las puertas al Templo. Tienen que conquistar los perros que se encargan ante ti. Buena suerte, Spartan. Oye, pero Kratos es súper sociable, en plan, no le dijo ninguna palabra. Y si, este juego sí necesita una remasterización porque viene su chera, y viene su gráfico. Los gráficos son increíbles. Y si, 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 quédate ahí. A ver, ¿hay algo aquí que valga la pena agarrar? Creería que no. Eh, espera, ¿por qué me sale aquí un R2? La muerte... Ok. Y si, no hay nada. Y aquí es donde tengo que llegar a esas puertas, pero primero me espera un desafío. Y si, estos tipos. ¿Qué tan bien haces cierto por tu sodio? Aja, me cierro las puertas para poder pelear en condiciones. Espérate, espérate. Uy, si, amigo. Este ataque es bueno para alejar a los enemigos. Así que lo vamos a abusar de él. Ay, ay, ay. Vamos a abusar de este ataque. Para mantenernos alejados, tener campo de visión sobre ellos. Y así poder hacer un ataque. Que valga la pena. Espérate. Cuidado. Eh, cuando se mueren. Se mueren ya, people. Ahí está. Uno sí. No vamos a abusar. Por favor, no te equivoques. Acárganos, por favor. Y solo son tres, ok. Tres Quick Tie Events. Y viene otro más. Increíble. Ok, este ya está... Digamos que derrotado. Uno más. Listo. Más fácil que posible. Y ahora supongo. Va a caer otro más. Y si. Era de suponerse. Ah no, mira. No cayó. Otro sede. Pero ya con uno me atrevo a hacer más ataques iris. Uh. Ven para acá. Quiero un ataque cuadrado. Y listo. Otro enemigo más ejecutado. Adiós. Primera prueba superada. Soy digno de entrar al templo. Imagínate lo que hay que hacer primero para pasar al templo. Es una locura. Aquí tenemos ocho ahí de orbes. Pero no me alcanza para nada. Es a los tres mil. Vamos a ver si con este cofre sí. Bueno, con este cofre no. No son orbes los que me dan carros. Vamos a abrir las puertas al templo. Y listo. Así es como se entra al templo de Pandora, gente. Estamos dentro del templo. Maravilloso. Y maravilloso que vienen enemigos que no son. Ok, mientras me cubra no pasa nada. Solamente no tengo que dejar que se meta. No. Eso tengo que evitar. Cuidado. Cuidado. Ahí. Cuidado. Cuidado. Y si, otro menos. Vamos, creo que solo queda este. Y listo. Otro desafío más superado. Increíble. Increíble libro. Increíble libro. Aquí es justamente cuando bajamos ya con la cajita de Pandora. Justo al final. Este es Coming of the Condes, Athena. Justo al final, después de tanto desafío. Vamos a parar acá. Ya justamente con la cajita de Pandora. Pero para llegar a eso. Uhhh. Lo que le falta para llegar a eso. Este templo fue elegido en honor al comando del dios Zeus. Solo el más valiente héroe puede descifrar los rompecabezas y sobrevivir al peligro. Un hombre que recibe el poder, el poder más increíble. Ultimate Power. Y otros. Shall be the room? De tu? No sé. Fatus Verdes 3. Dice. Bueno, la cosa es que vamos a entrar. Mi inglés es increíble. La cosa es que vamos a entrar al tiempo. Cuánta tens? Cuánto... Cómo lo explico? Solo le pregunto. Cómo habrán construido todo esto? Ese famoso arquitecto. Los anillos de Pandora. Aquí hay... Bueno, no es un secreto. Sino que es como... Tienes que encontrar ciertos objetos ocultos. Para bloquear una sala secreta donde está llena de orbes rojos. Y creo que... Te da más salud. Y magia, si no recuerdo mal. Te aumenta la salud de la magia. Pero tienes que recolectar ciertas... Ok, espérate. ¿Dónde tengo que venir? Aquí. La puerta está bloqueada. La calavera... Y si tengo que ir aquí. Pero antes de eso... No sé si estará otra sala abierta... O es de donde vengo. Y si. La puerta de donde venía... Creo que se cerró. Porque hay de vuelta esto. Y... No veo... Ningún rastro de esa puerta. Así que en definitiva... Creo que ya no puedo regresar. Solamente me queda ir por aquí. Ok. En este tengo que terminar porque se regresa dos veces. ¿O no? Este es el que se regresa, ¿verdad? A ver. Por acá. No hay no. Que todavía hay gente aquí. Todavía hay people por acá. Un partito a la mitad me gusta más. Casi me pega. Espérate, antes que nada. Todavía hay people por acá. Este lo voy a dejar porque... Sí me falta, pero no mucho. Ok. Aquí. Y ya de ahí guardamos. No se preocupe. Ajá. Aquí abrimos ya una sala más. Ajá. Bueno, no abrimos. Bajamos eso que nos hace girarnos. A mí esta mandora. Ok. Y esto sirve para... Espérate, me confundo el botón. Un... Yes. Pero esto tiene que alinearse cuando ya abramos esa puerta con la calavera. Mientras no sirve de nada hacer eso. Esto es cuando ya habremos pasado lo de Ares. Supongo. Y aquí está un segundo punto de guardado que vamos a hacer efecto ahorita. Continuemos un ratito más. Ya estoy deshabilitado. Me caen enemigos. O solamente tengo que pasar. No. Eso es más adelante, creo yo. Ok. Que giramos aquí. Ajá. Y así es como se desbloquea la sala oculta. Cuando ya tenga los objetos que les menciono. Creo que son dos llaves. Igual creo que aquí me lo dice el juego. Que son dos llaves las que tengo que recorrectar. Creo. Si no estoy recordando mal, claro. Pero creo que es así. Esta es, mira. Esta es la sala que te menciono. Ah, no. No son dos llaves. Son las dos piezas que me faltan aquí. De este... De este arte. Si, es esas dos piezas, mira. Si, si, si. Eso hay que encontrar. Y cuando lo encontremos. Regresamos a esta sala. Para poder abrir y tener nuestras recompensas increíbles. Le damos vuelta a estos anillos. Igual puedo regresar. No lo puedo regresar. Una vez me pase. No hay vuelta atrás. Y tengo que volver a dar toda la vuelta. Si quiero regresar. Ok. Aquí es donde tendría que ir. Pero. Como me da curiosidad. Voy a dar toda la vuelta. Aquí es donde venimos. Donde está la entrada del templo de Pandora. Y si. Aquí es donde venimos. Ok. Creo que ya voy llegando. Verdad. Aquí está. Vamos a entrar aquí mismo. Y nos van a dar. Creo que. Una espada de Artemisa. Puede ser que me den. No recuerdo exactamente. Pero creo que si es eso. Artemis. Kratos. Los dios demandan más dinero. Tú has aprendido que usar las escenas de Chaos bien. Pero ellos solo no te llevarán al final de tu trabajo. Te ofreo la escena que usé. Para matar a un titano. Toma esta hermana. Toma esta hermana. Y usa para completar tu meta. Toma esta hermana. Toma esta hermana. Toma esta fuerza. Toma esta fuerza. Y usa para derrotar tus enemigos. Muy buena espada la verdad. Hace bastante daño. Tú has adquirido Blade of Artemis. La espada de Artemisa. Con L1 y R1 la equipo. El gran espada. No se porque sea para así. Pero bueno. Así la invoco. Y así la quito. Ok. Esta crea bastante daño la verdad. Todavía no puedo guardar nada. O bueno. Espérate. No. Todavía no. No. Nada. El desafío de Atlas. El desafío de Atlas. The challenge of Atlas. Así que gente. Yo voy a guardar por acá. Hemos llegado al desafío de Atlas. Pero creo que es buen momento para dejarlo por acá. Este episodio número 7. Espero que les haya gustado este capítulo. Si es así. Déjalo en los comentarios. Que te voy a estar leyendo. Y dejando. Corazoncito. Ya sabes. Y nada. En el siguiente episodio. Vamos a comenzar el desafío de Atlas. Y ver hasta dónde podemos avanzar. Y si esto. Este templo es bastante grande. Y. Si este es el capítulo 7. Posiblemente. Nos puede llevar unos 20 capítulos. Toda la serie. Si no es que más. Si no es que más capítulos. Así que nada. Yo lo dejo por acá. Y te voy a hacer este capítulo. De God of War. Que espero que sea. Más pronto que tarde. Adiós.